Los asesores del médico Javier Darío Marulanda lo dejaron salir de la burbuja en la que lo tenían y le permitieron el contacto con la gente. Sucedió este fin de semana en un hotel de la ciudad donde hizo el lanzamiento del proceso político de recolección de firmas que avalarán su aspiración a la gobernación de Risaralda. El exsecretario de Salud del departamento y quien tiene el apoyo del movimiento Sentimiento de Todos deberá pasar ahora del letargo a la acción de contarle a los risaraldenses cuáles son sus propuestas para suceder el buen gobierno del actual gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas. Mientras tanto en la otra campaña la de Álvaro Arias avanzan sin tanto despaviento firmes y seguros en el proceso de recolección de firmas en una campaña que ellos llaman independientes. En sus propósitos de llegar a la sede del Palacio Gris de Risaralda a través de un boletín de prensa le están informando a la ciudadanía que ya han recolectado más de 40 mil firmas que los avalan como independientes en Risaralda. Vuelvo y repito para llegar a la gobernación del departamento. Vuelvo. Vuelvo.